Avanzamos con más informaciones. Si usted aún no se ha vacunado contra la influenza en Boston, la Comisión de Salud Pública ha planeado jornada de inmunización. La iniciativa será gratuita, por lo que se prevén filas para el próximo miércoles en la sede de la Comisión Pública de Salud. Todos los interesados podrán participar de la misma y se exhorta a que acudan en especial niños, mujeres embarazadas y todo aquel considerado como de alto riesgo. Si usted desea más detalles sobre esta jornada de vacunación que se realizará desde la 1 hasta las 7 de la noche el próximo miércoles, comuníquese al teléfono que tiene en pantalla el 617-534-5050.